Hola que tal mis amigos y bienvenidos una vez más a su canal Profe Michel Toys En esta ocasión nos vamos a buscar de figuras de acción coleccionables o Hot Wheels Altianguis de los domingos en Ojo Caliente, Zacatecas Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte para que nos acompañes a más cacerías como esta Así que deseanos suerte y vamos a darle a ver que sale el día de hoy Bien amigos, en el pantalito, 7 y 5 de la mañana Buenos días Buenos días Y pues apenas se están instalando mire vamos a ver que show sale A ver que se ve, ahorita de aquel lado va a salir el sol Por eso es que vamos a tratar de no pasar el percorrido Pero ahorita a ver que se encuentra amigos Están los zapatos, ahí están, de todo miren Los zapatitos Los zapatitos Se iban volando esos Las sacos y se está, ahí va Alguien irregular SeATHAN LOS LOS Bien Los zapatos, miren, han 서ble del sol Estás de De frente el sol Me voy a bajar la toma Ckach ¿Hola? Buenos días Acomoda este Estos jueguitos, hacien los jueguitos, hacien los jueguitos, hacien los jueguitos, miren estamos. Y aca hay mas, estos tambien, 100 pesagotes. Estos jueguitos, las fundas tambien, el iphone. Hay de varios, de cual es el puño? El iphone, bueno, pude buscarme de un iphone, este es el 13, no, este no le queda. Es el del río que es? No, es un samsung, pero ando buscando. Tengo hasta el 22 el samsung. Amigos, ya salió la primera cacería, 100 pesitos nos daban los juegos, pague este, yo tengo control de la play 4, pague uno de 200, y el señor me dijo, llévese los 3 por 200. Entonces ahí nos trajimos los otros jueguitos, estos son para el Xbox One, miren, nuevos sellados. Y pues así vamos empezando el día de hoy, hasta seguir caminando. Amigos, aquí esta el templo, aquí el templo de ajo caliente, hasta el jardincito de aquel lado, jardincito. Y aquí está la farmacia de Bala Jara, venimos a verse ya carritos, pero pues no, no tienen nada. ¿Por qué vine para acá? Pues aquí el tianguis está a una cuadra, miren, empieza más o menos de la cuadra de aquel lado, hasta allá arriba, más o menos 6, 5 cuadras. Y pues miren, vamos pues, hasta ahorita no ha salido nada, están los puros videojuegos, que salieron los 3 por 200, hay para los que dicen que no doy precio, pues ahí están 3 por 200 pesos. Y los tenisitos ya no quise preguntar ahí en la esquina, pues porque la verdad no voy a comprar, pero están entre 200, 300, 350 más o menos. Si he preguntado anteriormente y más o menos en eso, en eso los da el señor, miren. Dejen seguir caminando a ver qué se ve. Y ya está. ¡Gracias! ¿Cómo dijo? 300 pesos No, le falta la cintita La cintita La cintita Ahorita se hace Ahora si vino suyo No vi nada tampoco Ahí venden No más que... Son pequeños esos tachoncitos Se ven grandes pero Están chiquitos Están los Garritos bonitos Vean este Tiburón Curioso Perrito Y es que Maquin El rey es de plastiquito Plastiquito, plastiquito Miren Por ejemplo acá es un carrito Miren Dejenles cambio la toma Dejenles cambio la toma Creo que ella se ve un poco más Más amplia Pues para que también ustedes puedan ver más Un panorama un poco más amplio también En verdad Un funquito A ver quién será Estas no se las dio Estas... Están bonitos pero... Dejen ver si hay bonitos Si no ahorita A ver con qué nos animamos A 150 150 A préstamela 150 Ah pues también me la llevo Ahorita nos arreglamos ahí con Con el pago Dejen mientras veo los monos Unos monitos Miren un Mario Más tiburones Miren Bitle Unos monitos Unos monitos Del 8 No 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 pero el tachón Ah tachón En todos Amigos allá agarramos Huetitos Los tenisitos Los chanclitos Los guarachitos Y el lonche también Ahorita vamos hasta allá abajo A ver que se ve hasta allá abajo Vámonos pues hasta allá Me regreso Chau Un mini cajuelazo Una bolsita No Una bolsita aquí Hay bonitos Hay Hay ¿Cómo se llama así? Pues hay cositas Miren por ejemplo Estos funquitos No por verdad no se que personas que sean Pero pues son funquitos Un plieguito promocional de Robin Y pues hay más Más bonitas Miren Pero pues vamos a ver que más Va saliendo Pues interesantito Miren Más miniaturas Más cositas pequeñas Autos no se ven Miren por ejemplo este Es un lloverito Es de metal Está bien pesadito Miren Acá está el otro creo Acá está el otro creo Acá está el otro creo En lloveritos Curiosidades Y hay un vacío Vamos a ver que Que se mida miren Ahí salieron varias cositas Varias curiosidades Y pues vamos a seguir pues Caminando a ver que más Se encontramos Miren 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 este Este Para hacer hielos Peluches Este es de minecraft Y haberito de minecraft Del minicraft Que más es un pitufo Mira por aquí Un pitufito Este es de los mcdonald's También Un pitufín Un putu Y Un poNi Y Y Y Uli Creo que Lo más interesantillo Scooby-Doo no Corea Lego Y Ya Son como Títeres, ¿no? Sí, pero no Una bolsita ¿Qué hay? Bolsitos, mira, de NFL Y aquí más bolsitos Bolsas y bolsas, pep shops ¿Qué pasó? Bondita Civic Un bochito Hay varios cositos Interesantes, mira, un Ferrari Un Ferrarito Varios cositos Sí, están interesantes Están bonitos También Otro bitle Otra minotita Un booty Miras, gracias Un porchecito Un pulxito Un pulxito Un pulxote Un mini Cooper Un mini Cooper Una patinetita Hay varias cositas Interesantes Un Nissan Un pulxito Pero obviamente pues para todos los Todos los gustos Moncheique Mira otra patinetita Y a ver qué más va saliendo Dejen ver la mano Es algo interesante Pues se los Bueno, esto me va a hacer detalle Miren Mutancito Matchbox Los cabezos se los voy a dar a 15 pesos Espérenme Uno Dos Tres Cuatro Cinco Música Pues bien mis amigos Muchas gracias por acompañarnos Al recorrido que realizamos En esta ocasión Por el Tianguis de los Domingos En Ojo Caliente Zacatecas Si este video de tu agrado Me lo sabrá aquí abajo Con un like Te invito a suscribirte al canal Activando la campanita De las notificaciones Para que estés más atento a videos Como estos Síguenos también En Instagram Y en TikTok Nos encuentras Como Profe Michel Así es que pues vamos a mostrar Las piezas que salieron En esta ocasión Como les comento pues Fue el Dominguito Y aquí tenemos Las primeras piezas Miren Es este bonito astronauta La verdad Desconozco De que No es un promocional O simplemente Un simple llavero Pero pues son de metal Y no viene solo Sino que también viene Con esta bonita Nave espacial Les digo Son de metal Son de una escala Un poquito más pequeña Que los Hot Wheels Pero pues me llamaron La atención Al ser todos Completamente De metal Está el astronauta Y la nave espacial Continuamos con lo que es Este Porsche Porsche 939 Lamentablemente No está en las mejores condiciones Como pueden observar Pues ya está La pintura un poco golpeada Y pues Vamos a dejarlo aquí abajo Porque tampoco es el único Así de ese estilo Pues también salió Lo que es Este bonito Ferrari Igual en las mismas condiciones Ya un poquito Despintada Inclusive los videos Amarillentos Miren como pueden observar Ustedes mismos Pues les digo Ya tiene sus chispazos Ahí en la pintura Vamos a dejarlo Allá atrás Para Darle continuidad A las siguientes piezas Que Pues ahora sí Que me llamó la atención Esta que les voy a mostrar Es como una hamburguesa Esta no es Hot Wheels No No la encontré La La marca No sé Ni siquiera Acá sale lo que Dice ahí abajo Pero miren Pues ahí está Ya esta pequeña Hamburguesa Vamos a dejarla También allá atrás Y ahora sí Mis amigos Continuamos con Otro bonito Ferrari F12 Vernileta Pues este es De la marca Hot Wheels Y pues ya están En las mejores En las condiciones Pues mejorcitas A las anteriores Miren Aquí podemos observar Lo que es la parte De la base Un bonito tono En color gris Sus logos En la parte Laterales Y en el cofre Miren ahí De caballito De Ferrari Pues ya Ya es algo Más decente Más presentable Miren Continuamos Ahora sí Que literal Con mis piezas Favoritas Estos Estos que les voy a mostrar A continuación Pues ya Ya son De un poquito Mejor calidad Miren Aquí tenemos Lo que es Este bonito Corvette De la marca De Johnny Light Chequense El bonito color Este es literal Viene En estado Mean Ningún detalle Ningún chispazo Ningún golpe En la pintura Miren Hay una parte Trasera El logo De Corvette Y pues Las calaveritas Vamos a observar Lo que es la parte De la base Base metálica 1999 Playing Mantis Corvette Bajo licencia Johnny Light Miren También se puede Abrir el cofrecito Un buen detalle De esta pieza Lamentablemente Por su llantita Son de De plástico Pero Es una buena pieza Les digo Es prácticamente metal Tiene ahí el detallito Que se le abre el cofre Y pues está En Excelentes condiciones Prácticamente 10 de 10 Vamos a dejarlo De atrás Para continuar Con la Siguiente Piesita Que es este Déjenmelo agarro Ahí está Es este Mustang 65 Mustang GT De la marca Matchbox Chequen el color De esta pieza Cómo brilla Cómo 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 tiene Este Es aperlado Ahí en la parte Delantera Pues lo que es El detalle De los faritos El logo Ford Y la parrilla Chequenselo En el cofre Pues también Ford Y en la parte Lateral Mustang Y las manejitas De la puerta Les digo El color verde Muy bonito La parte trasera Pues también Las manejitas Y la calavera Les digo Me llama mucho Mucho la atención Esta pieza El color El color verde Aperlado Ahí está la parte De la base 65 Mustang GT Matchbox Hecho En China Y obviamente Unas buenas llantas De goma Ahí con la Autografía De Woodyear Cómo la ven Amigos Les digo Una pieza Bonita Mustang Creo No recuerdo Tendrá Mustang Yo en mi colección Y pues miren Ahí está Este bonito Esta bonita pieza Y este bonito Color Ahora vamos Con lo que es Una de pick up Una bonita troca Una lobito Para los compas Y es esta 2009 Ford F-150 De la marca Hot Wheels En color gris Gris también Gris aperlado Y está ahí En la parte delantera Solamente relieve Y el color Pues resalta El amarillo Negro Y blanco Ahí está La parte de la base 2009 Ford F-150 Como les comentaba Y los rines Con un detalle En amarillo Y en la parte trasera Pues también Solo lo que es El relieve Y pues En la delantera De la misma manera Lo dejamos Aquí atrás Para darle paso Creo que A una de mis piezas Favoritas De esta ocasión Todas Les gustaron Pero Sin duda alguna La que se lleva Los reflectores Es este 66 Dodge Charger En un bonito color Azul pastel O azul celeste Miren ahí está La parte de la base Arriba dice 2018 No sé que marca Sea amigos Ahí si ustedes Conocen Un poquito más Pues háganoslo saber Ahí en la parte De los comentarios Les digo 2018 Pero el auto Es un 66 Dodge Charger Miren también Estas bonitas Ya en total De goma Y se pueden observar Y pues lo interesante De esta pieza Amigos Como les comentaba Pues que llamó Bastante mi atención El nivel de detalle Que tiene En la parte trasera Al igual que En la parte delantera Miren Y otra cosa Pues a su favor Es que se tiene Apertura de cofre En donde podemos ver Su hermoso motor Ahí detallado Y miren amigos Otro Otro plus A esta pieza Pues que se le abren Las puertitas Y podemos ver El tablero El volante Los asientos Y pues Es muy Muy bonita Esta pieza Les digo De mis favoritos Que salieron En esta ocasión Si alguien conoce La marca de este auto Pues háganoslo saber Es un Charger Pero o sea Desconozco la marca De quien lo hizo ¿Verdad? Miren pues ahí está Ahí lo dejamos atrás También es escala A 1.64 Amigos Miren Y pues de esta manera Llegamos al final De este video Si fue de su agrado Háganoslo saber Aquí abajo Con un like Suscríbanse al canal Activen la campanita De las notificaciones Síganos en Instagram En TikTok Nos encuentran También como Profe Michel Víctor También háganoslo saber Ahí en la parte De los comentarios Que otras piezas Se hubieran traído Ustedes Que más les llamó La atención Los tenisitos Que estaban ahí Chiquillos También nos los trajimos Y pues Todos mis autos Fueron los favoritos Principalmente Esos cuatro De ahí arriba Estos me gustaron Pero estos Sin duda Me encantaron Pues les digo Mis amigos Cuídense mucho Recuerden que yo soy El profe Michel Toys Suerte En tus próximas Cacerías Nos vemos pronto Y saludos A todos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.